Pues que quería hablar de cimientos, o sea, como de casas que tienen cimientos, edificios, construcciones Quería hablar de autoayuda y de alguna forma quería juntar estos dos varios Lo que pasa es que he tenido un día un poco liado, mi cabeza ha estado un poco desenfocada Lo cual creo que va genial para hacer este vídeo Porque, claro, la cuestión de la autoayuda me parece a mí que flojea Flojea en muchos aspectos, pero flojea concretamente en que a mi entender es un poco superficial Ayuda en varias cosas es como el diseño de interiores Ayuda, tienes, no sé, la casa más bonita, mola, la ves, está como más animada Todo pega, todo da color, tiene más vida y es importante O sea, la autoayuda nos ayuda, y hay miles de libros para esto Nos ayuda a tratar de poner, usar otras lentes a la hora de mirar a tu vida, ¿vale? Al final, la vida es un poco como la mires tú Y la mayoría de libros de autoayuda al final lo que hacen es que dan vueltas alrededor de la idea De cómo puedes mirar la vida y verla de otra manera Míralla de forma más optimista, aunque no sea solamente optimismo Pero bueno, donde voy es a que todo esto está muy bien Y puede mejorar muchas cosas Pero si tú construyes una vida basada en esto que promulga y que promueve la autoayuda solamente Tendrás un edificio al cual le faltarán cimientos Y si le faltan cimientos, tú no llegas a las 12 de la noche Después de un día un poco loco y con la mente un poco desenfocada Y te pones a hacer un vídeo No El vídeo sale si los cimientos están sólidos Y lo del vídeo aquí es una metáfora No es que el vídeo sea importante A donde voy es a que el vídeo es, bueno, digamos algo importante para mí Y que ocurre sí o sí Y ocurre sí o sí porque no me hace falta depender de la motivación O de ninguna frase guay que me ayude a hacer el vídeo Al final un vídeo y como el vídeo cualquier cosa que requiera constancia Necesita de unos cimientos sólidos Y los cimientos sólidos no te los consigue la autoayuda Por esto creo que la autoayuda flojea No puedes depender solamente de motivación y de frases inspiracionales Y de tantas otras cosas que viven dentro de la autoayuda Hay que trabajar los cimientos para que no tengas que depender de eso Lo que pasa es que, claro, la parte de los cimientos es un poco esquiva La parte de los cimientos es esquiva porque es muy básica La parte de los cimientos difícilmente se escribe en un libro Porque si escribeses un libro sobre los cimientos, sobre lo necesario en tu vida Para construir una vida sólida Ese libro no se vendería, supongo O se vendería muy poco Porque sería tan básico que parecería que no aporta nada Cuando en realidad lo aporta todo Los cimientos son simplemente El ser constante En lo que haces El ser disciplinado Y el sentirte responsable de tu vida Si tú tienes esas tres cosas Bueno, o si tienes solamente la responsabilidad Eso conllevará todo lo demás Y el ser responsable de tu vida No sé por qué no suena bien No se vende fácilmente Últimamente parece que se empieza a vender esta idea Gracias a libros como los de Jordan Peterson y demás Pero como idea no se vende bien El hecho de que tú seas responsable de lo que te pase Cuesta, cuesta venderlo A la gente no le gusta Supongo Porque si le gustase lo compraría en un libro Pero no lo compra Si le gustase lo compraría Pero no lo compran Supongo porque no les gusta saber Que la culpa de que su vida falle Es suya Supongo que mola más pensar Que lo que te falta es motivación O inspiración O un momento creativo No sé Pero los cimientos son más importantes Que el diseño O un momento creativo O un momento creativo